El Espíritu Santo que estás en los cielos, que todo lo sabes, que todo lo ves. ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Se me fue una mañana temprano. Me dijo, hasta luego, y un beso me dio. Más vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron y nunca volvió. Padre nuestro, qué amargura sentí ayer, cuando tuve la noticia que tenía otra mujer. Padre nuestro, si un pecado es el amor, ¿Para qué, para qué me has encendido, para qué me has encendido? De este modo el corazón. Pero yo, le perdono su ofensa, y un solo reclamo, si vuelve le haré. Lo mismo lo quiero, con todas mis ansias, con toda mi alma. Padre nuestro, que estás en los cielos, que todo lo sabes, que todo lo ves. ¿Por qué, por qué, por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerlo volver? Padre nuestro, si un pecado es el amor, ¿Para qué, para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido, de este modo el corazón?